Te fuiste de mi lado un día Dejándome solo recuerdos Y este dolor que me consume Porque no sé dónde te encuentras Ya te he buscado por tantos lugares Y nadie sabio no quiere decirlo ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Como te extraño no te puedo olvidar ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Como te extraño no te puedo olvidar Vivimos momentos felices Recuerdos que nunca se alejan Tan solo espero que algún día Lo pienses y de nuevo vuelvas Ya te he buscado por tantos lugares Y nadie sabio no quiere decirlo ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Como te extraño no te puedo olvidar ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Como te extraño no te puedo olvidar ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Como te extraño no te puedo olvidar ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Como te extraño no te puedo olvidar ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.